Tu horóscopo personal de hoy lunes 10, Aries, nadie podrá quitarte lo ganado. Llamarás hoy la atención de todos por tu eficiencia, organización, tanto en tu área de trabajo como en el aspecto sentimental. Tu almacén de vivencias y experiencias te dará la habilidad de poder pesar el pro y la contra de todo lo que tú tienes que hacer. Cuídate en el amor. Y tus números de suerte son el 14, el 25 y el 51. Tauro, se impone amar, estudiar, economizar. Sácale el mejor provecho al dólar buscando especiales y comprando lo que realmente tú necesitas. Préstale mucha atención a tu situación económica. Limítate a lo que tú ganas y cúmplelo al pie de la letra. Tus números de suerte son el 29, el 5 y el 18. Géminis, tendrás ahora autoridad, poder, magia, genialidad en todo lo que tú hagas. No habrá competencia ni enemigo que pueda afectarte. Las estrellas traen algo nuevo a tu vida, como una empresa, compañía o negocio. Tus números de suerte son el 3, el 24 y el 17. Cáncer, la energía cósmica, está haciendo que lo que por derecho y justicia te toca, vuelve o llegue a ti. El poder y la victoria están contigo. Lo que tenga que ver con tus contactos en el exterior, se multiplica en buena suerte. Cuídate, cuídate, alguien cercano te quiere hacer daño. Y tus números de suerte son el 10, el 43 y el 26. Leo, seres del ayer que te amaron o que tú amaste, volverán y se unirán contigo como nunca antes. Pero ahora, con otra actitud, sé flexible, adáctate a todo. Tu buena suerte está en adaptarte y ser flexible. Tus números de suerte son el 44, el 1 y el 36. Virgo, tu círculo social se expande y el amor te corona. Todo conspira para que sea feliz y encuentres tu pareja ideal. Se impone que pongas en práctica tratamientos y planes de mejoramiento físico y mental. Te tienes que cuidar tu salud. Tus números de suerte son el 20, el 7 y el 11. Libra, se amplían aún más tus horizontes y el optimismo te va a impulsar a lograr lo que tú te propongas. Oportunidades en el amor, de ganancias, de éxitos en el estudio. No te faltarán lo artístico, lo creativo, te llevará a la cumbre del éxito. Tus números de suerte son el 18, el 3 y el 5. Escorpión, las puertas que estuvieron cerradas se abren, logrando que aquello que tú acnelas, vas a caminar por terrenos nunca antes transitados. Nada te va a asustar o te va a amedrentar. La fe que tú tienes en ti misma te llevará a romper fronteras. Vas a triunfar, pase lo que pase. Y tus números de suerte son el 13, el 12 y el 9. Sagitario, no tomes la vida tan en serio y aprende a reírte de todo. Ten presente que tu salud física está íntimamente ligada a lo emocional, a lo mental. Cuando tú estás alegre, las hormonas de la felicidad aumentan y tu salud mejora, se enriquece, ponte a reírte. Y tus números de suerte son el 53 y el 41. Capricornio, sigue adelante con tus planes y borra de tu vocabulario la palabra jamás, que no se puede hacer con tu encanto. Y tu gracia natural, te ganarás el corazón de quien te conozca. O serás hoy, ahora la astucia, el psiquismo, la psicología, para llegar donde te propongas. Tus números de suerte son el 14, el 38 y el 27. Acuario, lleva a cabo actividades donde reine lo poco convencional. Tu mente y tu corazón se unen para que logres tu sueño de amor. Que no te sorprenda una oferta de matrimonio o el regreso de un viejo amor. Tus números de suerte son el 6, el 33 y el 20. Pisces, se impone que descanse, que disminuye el ritmo que tú llevas y que te preocupes menos. Ocúpate por ser feliz y de cuidar tu cuerpo como el templo de Dios que es. Practica la meditación diaria. Practica el yoga. Y tus números de suerte son el 24, el 8 y el 39. Tu horóscopo personal, siempre búscalo en YouTube, José Canalda. Si te gustó, ponlo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.